Sobre imágenes le vamos contando sobre esta importante incautación que ha hecho la dirección contra el tráfico de drogas de la Policía Nacional, la DIRANDO. Ha sido una intervención realizada en el kilómetro 418 de la Panamericana Sur, muy próxima a la ciudad de Nazca, en el cruce con Ingenio. Se ha logrado incautar una cantidad importante de clorhidrato de cocaína, atención, que venían estos paquetes tipo ladrillo en varias camionetas, varias pick-ups que también han sido incautadas por la policía. Vean ustedes estas falsas tolvas, las tolvas venían forradas y detrás de este forro, vean ustedes, venía la droga. Han sido detenidas tres personas, Johnny Tincopa Guzmán, de 27 años, Saúl Castro Auqui, de 32, y Félix Guamaní Cabaña, de 58. Son dos las camionetas pick-up que han sido incautadas donde se traía esta droga. Toda la operación ha sido revisada y monitoreada por el fiscal titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca, el magistrado Hugo Ricardo Umiña Cruz. Ustedes ahí poco a poco van abriendo la base de la tolva para descubrir al interior esta droga tipo ladrillo, clorhidrato de cocaína, que según información de inteligencia, pertenece a una organización de narcotraficantes que opera en el Brahe. Esta droga salía del Valle de los Ríos a Pulimáquene y Mantaro y tenía como destino, según la información policial, los mercados europeos. Ahí está entonces esta importante operación que ha realizado la DIRANDRO, la Policía Antidrogas, en la ciudad de Nazca. Mira, lo van sacando, habían hecho una especie de cajones en la tolva y ahí es donde se abren estos paquetes tipo ladrillo y ahí se encuentra el estupefaciente, el cual ya pasó por las pruebas de reconocimiento que certifican que se trata de clorhidrato de cocaína. Para darle este químico, realmente reacciona el color azul turquesa, lo que determina que efectivamente se trata de clorhidrato de cocaína. ¡Dumbre! ¡Dumbre!